El mundo está cambiando. Trabajamos, vivimos, descansamos. Nos relacionamos y movemos de maneras diferentes, en un mundo dinámico. La movilidad ha estado siempre en constante evolución. La capacidad para enfrentarse a nuevos desafíos es hoy más crítica que nunca. La innovación no es una opción, sino una necesidad. Alsa ha innovado de manera constante durante sus más de 100 años de existencia. Desde el paso de los vehículos a motor y autónomos a la primera venta online. Hoy, el transporte que conocemos se enfrenta a retos sin precedentes. Las preocupaciones ambientales exigen alternativas más limpias y sostenibles. El auge de las ciudades inteligentes, la evolución tecnológica y de la sociedad requieren soluciones de movilidad eficientes e integradas. Adaptadas a una nueva realidad, con nuevos retos. Necesitamos un pensamiento innovador y nuevos enfoques para una movilidad más saludable. Nuevos modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente. Más eficientes, que reduzcan la congestión, los tiempos de viaje y el consumo de energía. Necesitamos desarrollar nuevos protocolos y tecnologías de seguridad que hagan que el transporte público sea la opción más rápida y segura para todos. Y que mejoren la comodidad, inclusividad y accesibilidad del transporte, haciéndolo más atractivo. Para abordar eficazmente estos retos, ALSA ha creado su propio Centro de Innovación. Un núcleo de creatividad, investigación y colaboración que desempeña un papel vital en la configuración del futuro de la movilidad. ALSA. Innovación continua. Hasta donde tú quieras. ¡Gracias! ¡Gracias!